Rosh Hashanah El título, su nombre, Rosh Hashanah significa Cabeza del Año No es principio del año, como lógicamente debería decir, es el primer día del año Pero sin embargo se le dio ese título, ese nombre, Cabeza del Año ¿Por qué? Tienes un mensaje Así como la cabeza del cuerpo es lo más importante Y de donde proviene todas las órdenes que se dan al cuerpo Es decir, todo lo que hace el cuerpo proviene del cerebro Por decirlo así, lo mismo sucede con el año Que en la cabeza, que es Rosh Hashanah Se determina o de ahí se deriva todos los sucesos del año Es decir, tanto de lo que Dios decreta, que es lo que es el destino Como también cómo se proyecta la persona Como es el principio del año, ahí sí principio, no cabeza Y comienza Si uno se proyecta para tener un año mejor de superación Y tiene esa determinación y firme voluntad Por lo general, lo va a lograr Entonces, por eso también es la cabeza Ahora, ¿cuál es el origen de Rosh Hashanah? Uno de los textos que leemos en el resto de Rosh Hashanah Decimos Ese es el día que comenzó tus acciones o tu creación O en otras palabras, otro texto que dice Hoy se creó el mundo Pero en verdad Según la historia, según las fuentes de la Torah No fue el primero de Tishri, que es cuando comemoramos Rosh Hashanah El día que se creó el mundo Fueron seis días antes El 25 de Lul Que son seis días antes Cuando Dios creó el cielo y la tierra Comenzó la creación El sexto día que es Rosh Hashanah Fue cuando se creó el primer hombre Adán Marishon Entonces, ¿por qué dice Hoy es el principio de tu creación? Hoy cuando se creó el mundo Y aquí también nos da el mensaje Que el objetivo principal de la creación del mundo Fue crear el ser humano Todo lo demás Fueron medios, una preparación para el ser humano Entonces es el aniversario Nuestro Del humano Es en nuestro cumpleaños Porque ahí nos fuimos creados Y según la visión cabalística Cuando Dios creó al primer hombre Creo Es un concepto difícil tal vez De decirlo con términos sencillos Creó Las almas de todos Los seres humanos Que iban a A llegar al mundo Posteriormente Entonces fuimos creados En esa ocasión El primero de Jishri Desde 5.785 años Ok ¿Y por qué se escogió Rosh Hashanah? Como cabeza del año Que ahí Dios determina Porque Ese día Se menciona Que el primer hombre Violó El único precepto Que Dios le dio Que le prohibió comer De cierto fruto Y ese mismo día Desacató Y desobedeció a Dios Y Dios lo juzgó Y Dios le había dicho Que iba a morir Si lo comía Sin embargo Pidió clemencia Y Dios le otorgó la vida Lo juzgó Y salió bien en el juicio Que es el que le otorgó la vida Entonces como tiene ese precedente Que fue el primer juicio De la historia Y el juicio El dictamen fue positivo Por lo tanto Se estableció Como que ese sea El día del juicio Pidiéndole a Dios Que como ese antecedente Que siempre nos juzgue Para bien Ok Eso es Muy en síntesis La idea De que significa Y que conmemoramos En Rosh Hashanah Por ser Que como expliqué Que Rosh Hashanah Es el aniversario De la creación Del ser humano Dios le dio Un sentido ¿Por qué creó el mundo? Y por qué Él creó el ser humano Nos dio Más bien Una misión Que cumplir Un sentido A la vida Y por lo tanto Nosotros En Rosh Hashanah Hacemos conciencia A través del rezo Que tiene mucho sentido Y mucha profundidad De la estructura Que tiene el rezo Es darle ese sentido Al significado De este día tan especial ¿Y cuál es ese sentido? En primer lugar Tener bien presente Y claro Y hacer conciencia Que hay un creador Del mundo Que hay un amo Del universo No se hizo De una explosión Y así Por sí solo Sino el mismo creador Creó al ser humano Y la razón Por la cual Cuando lo creó Le indicó Le dio un precepto De no comer De un fruto No es porque Tenía algo Prohibido Algo en particular Ese fruto Simplemente Para hacer conciencia Que tiene que obedecer Al creador Pero que por otra parte Tiene el libre albedrío Y que está en sus manos Decidir Si Si Acepta O sigue La indicación Del creador O no Que por eso Después Dios Nos dio Todos los preceptos Con el libre albedrío Nos indica Que es lo correcto Y tenemos el libre albedrío De hacerlo o no Entonces Cuando llega El aniversario De la creación Lo más importante Es hacer conciencia Que existe Un solo Dios Que es el creador Del universo Y nos creó Para cumplir una misión ¿Cómo hacemos Esa conciencia? Está a través Del rezo Que hacemos mucho énfasis Hablamos de Imloh Hashem Leolam Hashem Malaj Todo el tiempo Decimos Dios es el rey Y por eso En el rezo Cambiamos Lo que todo el año Decimos Un ejemplo Uno de los párrafos Que decimos Aquel Akadosh Dios Santo Aquí lo cambiamos Y decimos A Melech Akadosh El rey santo Porque aquí La visión Y el enfoque es Coronar a Dios Como rey Quisiera aceptarlo Y hacer esa conciencia Entonces En el rezo Más importante De Rosh Hashanah Que es el rezo De Musaf El segundo El primero es Shahrid Que es Como todas las fiestas Como todos los días Rezamos Alabando a Dios Agradeciéndole Y también Ahí hablamos De Que Dios Es el rey Del mundo Etcétera Pero en el rezo De Musaf Se divide En tres partes El rezo Que en cada parte Tocamos el Shofar Después de terminar Una parte En la Amirah Que es la parte Que decimos Parados Y rezando Y esas tres partes Se les dio un nombre O un título Que se llamó Malhuyot Zihronot Y Shofarot ¿Qué significa eso? La primera parte Malhuyot Significa Reinado Que estamos Declarando Y citamos Muchas frases Muchos pesuquim De la Torah Como un ejemplo Hashem Melech Hashem Malach Hashem Mloch Lamaed Dios es el rey Dios reinó Y reinará Por siempre Citamos Muchas Muchas expresiones Y frases Donde Decimos Y declaramos Con convicción Que hacemos Esa conciencia Que Dios es el rey Del universo Ok Después de eso Viene la segunda parte La segunda parte Es Zihronot ¿Qué significa? Uno podría pensar Bueno Es cierto Yo creo que hay un creador Por lógica Porque no se hizo el mundo solo Que Dios creó el mundo Creó el ser humano Pero bueno Y lo dejó Que ahí Que funcione Después Que camine En automático Dice Ya le puso Las características Y el ser humano Hace lo que quiere Se desarrolla El mundo Se desenvuelve Como Se va Evolucionando Etcétera Pero no Nosotros también Declaramos Que no solamente Sabemos Y creemos Que hay un creador Sino que Él Tiene presente Todas nuestras acciones Y que vamos a rendir Cuentas Ante Él La palabra Zihronot Quiere decir Memorias Recuerda Que Dios recuerda Todo Y tiene presente Todo Entonces Nos supervisa También No es que Hubo un creador Y como dije Lo aventó El mundo Así a su suerte O al ser humano Por eso Por eso También se menciona Varias partes Donde dice Que Dios En Rosh Hashanah También Observa Todas las acciones Del ser humano Y de la humanidad Y del mundo entero Y las evalúa Y juzga El mundo Quiere decir Que Que sigue Supervisando El mundo Que dice Hay un Dios Y también Sigue supervisando Y después Llega la tercera parte Que se llama Shofarot Mencionamos Todas las ocasiones Que se tocó El Shofar Que eso representa El sentido Que le dio También A esa creación Que si lo creó Lo supervisa Pero para qué Con un sentido Entonces Primero mencionamos Cuando Dios Entregó la Torah En el monte de Sinai Que se menciona Ahí Dice La voz del Shofar Cada vez se oía Más fuerte Que en ese momento Como Se tocó El Shofar Declarando Un evento Muy importante Para toda la historia Entonces Y también Se menciona Que cuando va a llegar El Mashiach Al final de los días Que también Se va a tocar El Shofar Entonces se menciona En varias ocasiones Que se toca El Shofar Que todo eso Se relaciona Con El sentido Que nos dio La Torah Nos dio los preceptos Para Que nos podamos Superar Para darle un sentido A la vida Tenemos un objetivo Y al final Además que el alma Va a recibir su recompensa En el cielo Va a haber una época Mesiánica Que todos vamos a Disfrutar de la vida Vamos a recibir Una recompensa También en este mundo Todo eso Como es el objetivo Todo eso Hacemos conciencia En este día Que es El aniversario De la creación Ahí es Concentrarnos Y entender Por qué fue la creación Quién la creó Que la supervisa Y qué sentido Le dio a la creación Y justamente Es lo que tocamos El Shofar Porque el Shofar Tiene todos esos simbolismos Es decir Además de mencionarlo Y rezarlo Que son las partes De rezo Después de cada parte Tocamos el Shofar Porque se asocia Con esa declaración Que hicimos Cuando hablamos Que coronamos a Dios Como rey Y lo aceptamos Como el amo Del universo Tocamos el Shofar Simbólicamente Declarando Que así como En los tiempos de antes Cuando se hacía La ceremonia De coronación De un rey Se tocaban Unas trompetas Que era El ritual Que se llevaba a cabo Para declarar Que ya era el rey Y estaba aceptado Por todo Por todo el pueblo Y hoy También Tocamos el Shofar Que estamos Declarando Que estamos Coronando A Dios Como rey Y lo estamos Aceptando Y hacemos Conciencia Que él es El creador Después Zihronot También de las memorias Que Dios Recuerda También Recordamos Un ejemplo Cuando Abraham Pasó la prueba La décima prueba Que Dios le pidió Que sacrifique a su hijo Y al final Y al final Obviamente Era una prueba Dios no quería Que sacrifique a su hijo Le trajeron Un carnero Y recordamos Como que El cuerno Del carnero También Y le estamos Pidiendo a Dios Que así como Recuerda todo Pero que nos recuerde El mérito De nuestro patriarca Abraham Y Por él Que también Aplica la misericordia Y nos recuerde Para bien Entonces tiene que ver También el Shofar Con esos recuerdos Y por otra parte Lo último Que dije Que directamente Se llama así Shofarot Que es El tocar el Shofar Que estamos recordando La entrega de la Torah Como dije Y todos los sucesos Que se tocaron El Shofar Hasta La llegada Del Mashiach Que se volverá a tocar Entonces Esa es la esencia El sentido principal De Rosh Hashanah Hay una pregunta Muy conocida Es sabido Que Rosh Hashanah Es cuando Dios Juzga a toda la humanidad Y el día de Kipur Es cuando Pedimos perdón Es el día de expiación Y están los diez días Desde Rosh Hashanah Hasta que culminan En Kipur Se llaman Diez días de reflexión Aceretiemete Shuvah Pero lo lógico Sería Que primero Este Kipur Primero le pidamos perdón Y reflexionemos Y después que nos juzgue Ya con misericordia Después que le pedimos perdón ¿Por qué está invertido El orden Que primero Rosh Hashanah La respuesta es Que en Rosh Hashanah No estamos pidiendo perdón Ni se hace Ni hay confesiones En el rezo Para poder pedir perdón Primero tenemos que estar 100% convencidos Y tener una fe férrea No simplemente decirlo De boca para afuera Por eso Hacemos tanto en el rezo Lo repetimos Y tocamos el shofar Y lo vemos Volvemos A reiterar Que ¿A quién le estamos pidiendo perdón? Que Él es el creador Y que estamos en sus manos Y justamente La diferencia Del amo del universo De Dios De Rey Con cualquier otro Rey O incluso Con cualquier otro juez Incluso que sea un juez De la Suprema Corte de Justicia Si uno Lo juzgan Un tribunal Y después apela A la máxima autoridad Que es la Suprema Corte de Justicia Si realmente es culpable El juez superior Le va a decir Aunque él le implore Lo siento mucho Pero tengo que aplicar La ley No está en mis manos Porque La ley está establecida Y aunque quiera perdonarte No puedo Puedo aligerar un poquito La sentencia Pero Tengo que aplicar El peso de la ley Y no puedo hacer otra cosa Pero cuando nos dirigimos A Dios Aunque él ponga las reglas Él las puede cambiar Él es el amo Él es el que puso Todas las reglas Y por eso Nos dirigimos a él Si hacemos esa conciencia Conciencia Que estamos En sus manos Y que dependemos de él Y confiamos en él Después llega Kipur A pedirle perdón Si no hacemos Esa conciencia Que lo hacemos En Rosh Hashanah Con ese rezo Donde estamos Coronando a Dios Y decir Que él recuerda todo Y que tiene presente todo Y que nos dio un sentido Entonces no cabe Pedirle perdón Y pedirle clemencia Y que le aplique con nosotros Por eso está en este orden Primero Rosh Hashanah Primero No pienses ahorita En otra cosa Más que hacer esa conciencia Aceptarlo Y entender Y estar convencido Y después llega Kipur A quien le debes pedir perdón Y ya que expliqué Que este rezo Tan importante De Musaf Está dividido En tres partes Y en cada parte Tocamos el Shofar Con los simbolismos Que tiene el Shofar Entonces voy a ilustrarlo Un poquito más Tocando el Shofar Y el concepto De oír el Shofar Tiene muchas explicaciones Muchos mensajes Muchos simbolismos No voy a entrar ahorita En todos los detalles Pero El sonido Que tiene el Shofar Se toca en tres partes Todo representa Un sonido De humildad Es emulando Como una voz de llanto Está lo que se llama Tekiyah Que es el sonido Más extenso Después Shevarim Que son tres partes Tu, tu, tu Y después Teruah Que es tu, 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 tu Más cortado Que es emulando Cuando una persona A veces Tiene un Una angustia Muy fuerte Y llora Tal vez desconsoladamente Puede llorar Uuuuh Y después Lo hace entrecortado Y después Y después más Entrecortado Lo estamos emulando Demostrando Que tenemos un sentimiento Con el corazón roto De humildad Que reconocemos Nuestros errores Y le pedimos clemencia A Dios De lo más profundo Del corazón Y también Después del rezo Que expresamos Tantas cosas Muchas veces Lo que uno dice No siempre lo siente Con toda la convicción A veces podemos ser En cierto modo Hasta hipócritas Provitemos algo Decimos algo Pero no estamos convencidos Entonces también expresamos Que Dios reciba Este sonido Sin palabras Que es algo Que sale De lo profundo Del corazón Y que están Todas las buenas Intenciones Y que reciba Esa expresión Profunda De sentimiento Que sale A través De la voz Del Shofar Ok Ahora sí Voy a tocarlo Para ilustrarlo Como dimensionamos De la voz De la voz De la voz esta es como la serie completa que se toca en diferentes formas y se repite varias veces esta misma serie bueno, quiero desearles que ojalá que Dios reciba ese rezo que le demos ese sentido profundo que acabo de explicar que hagamos esa conciencia que existe un Dios gracias a Dios ahora sí, que tenemos un Creador que es misericordioso que estamos en sus manos le estamos pidiendo a Él que es nuestro Padre, nuestro Creador y seguramente como Él nos quiere va a aceptar nuestras peticiones, recibirlas cuando demostremos esa disposición a ser honestos y tener la humildad y reconocer y pedirle de todo corazón y Dios nos va a colmar de bendiciones que se quiten ya todos los males que estamos viviendo en el mundo tenemos un año de paz de tranquilidad de salud abundancia éxito y superación en todo lo que hagamos muchísimas gracias que ti va veja ti ma tová y shaná tová a todos gracias ¡Gracias!